Son restos óseos, es decir que no era una necropsia sobre un cuerpo, sino era el trabajo sobre restos óseos. Ha sido un trabajo muy prolijo del doctor Lucero Orienti, de medicina forense, con colaboración de criminalística. Y bueno, acaban de hacer el reconocimiento los familiares de Pacheco de los elementos encontrados, de las prendas, sí. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, yo como jueza a cargo de la investigación de ese paradero estoy en condiciones de confirmar el hallazgo de un cuerpo y que en principio por el reconocimiento que ha hecho el padre, el hijo y la madre podría vincularse a la persona de la desaparecido Pacheco, sí. Esto es a partir del reconocimiento de prendas de vestir y el reconocimiento de una billetera conteniendo elementos personales incluso el DNA de la persona. ¿La muerte data de más o menos el tiempo que se perdió? Sí, absolutamente. Y lo más importante es que, bueno, el buen trabajo que se logró hacer desde medicina forense permitió hacer una reconstrucción y situar el evento en el marco de una muerte por suicidio, suicidio por ahorcamiento. ¿Cómo va a llevar el ADN, digo, para la entrega del cuerpo a la familia? ¿Un mes? Un mes. Un mes. Estimamos que un mes. Pero también tenemos que ser conscientes que estamos con todas las... Estábamos en el marco de un rastrillaje ordenado. Nosotros se lo encomendábamos de manera directa al jefe de la unidad regional número uno y el anterior había sido creo que hace 10 días, 10 o 15 días. Tenía problemas psicológicos y de hecho ese día se había hecho cortes en el cuerpo, cortes en los brazos, cuchillos, cortes en los brazos, sufría una especie de alucinaciones, había saltado de la pared de un vecino, por eso habíamos encontrado manchas hemáticas en la pared del vecino, ese goteo hemático había llegado hacia la esquina, ese goteo hemático había seguido hacia el espacio verde, en donde se ve la última mancha hemática más grande y bueno, y después el rastro se había perdido desde ese lugar. Pero sí, 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 la familia, incluso esa noche antes de la desaparición, el padre que vivía creo que en Juan Ecoslay se había tenido que trasladar desde Juan Ecoslay hasta La Punta para asistir al hijo porque estaba en muy mal estado emocional, estaba mal, anímicamente estaba muy mal.